a los oficiales superiores que desempeñaban carteras políticas. En un instante, la fase final y más intensa de ese año que vivimos en peligro. En Santiago, las comunicaciones que hablaban sobre masivos movimientos de tropas argentinas a todo lo largo de la frontera y los desplazamientos de la flota argentina indicaban que Argentina quería dar el primer golpe. En el gobierno chileno se disponían las últimas decisiones para poner el país en estado de movilización general. Yo recuerdo que el 21 de diciembre del año 78 teníamos organizado ya todos los aspectos internos del país que era lo que a mí me correspondía, todo el aspecto administrativo. Y yo salí del Diego Portales, que en ese momento tenía mi oficina en ese edificio como ministro del Interior, a dirigirme a otros lugares donde íbamos a tener oficinas más resguardadas, que eran lugares secretos, y salí con todos los decretos necesarios que implicaba una guerra. Esa noche yo estaba seguro de que nosotros íbamos a estar en guerra. Emoción cero. No, ninguna emoción en un hecho, nomás que uno registra. Como que uno está viendo el barómetro y viene encima un temporal, y bueno, va, caramba el temporal que se nos viene encima, preparémonos y nos enfrentaremos y lo que sea, tendremos que reaccionar como hombres, como profesionales. Nos hemos entrenado toda la vida para eso, con toda frijaldad. No siento, no sentí nada, ninguna ni la más mínima emoción. Sí le dije a mi gente, estamos listos, esta noche sí que se nos viene encima el temporal, y amarrarse los pantalones. En Puerto Williams, hombres y mujeres esperaban el comienzo de la batalla, y los refugios para albergar a mujeres y niños estaban ya preparados. Había que hacer un oscurecimiento también. Solamente en las casas, una ampolleta, en las ventanas se colocaban sábanas o frazadas, para que no saliera la luz hacia el exterior. Tocaban la serena una vez, tarde hasta el tercer pito nosotros teníamos que partir con nuestras cosas. Yo tenía todo listo, mis hijos. Bueno, yo y mi marido no, era bien poco lo que lo veía. Como le digo, a mí me tocó que era bueno, le traba una ampolleta, una punto 20. Aquí todos los chilenos estábamos con ganas de que los ataquen y poder proceder también nosotros. Un día llegó el momento que nos dijo nuestro comandante, hoy día, el día que nos van a pegar. Y ahí estuvimos preparados. Nos daban cigarrillos, algunos tragos fuertes también. Y me acuerdo que las comidas parece que le ponían como algo así como una gía, algo que según dicen de que era para tener vitalidad, o estar más o menos, más o menos como le dijera yo, con coraje. En un caso de que había que, de un conflicto teníamos que avanzar, avanzar y qué sé yo, llegar hasta allí o hasta donde sea, pero teníamos que seguir adelante. Muchas familias chilenas se vieron abruptamente separadas cuando las fronteras fueron clausuradas por Argentina y la incertidumbre se metió en muchos hogares y en el corazón de la Patagonia chilena. Las hipótesis de guerra comenzaron a convertirse en realidad. Las flotas de ambos países abandonaron sus apostaderos secretos, la Argentina ubicada en la isla de los Estados y la chilena en el Cabo de Hornos. Cuando salimos de nuestros fondeaderos de guerra, o sea, del aprovechamiento de nuestra posición a la mar, cuando teníamos que cruzar esa barrera entre la tierra y el mar, o sea, la protección de la tierra y el mar, donde podíamos esperar peligro submarino, fue un momento de mucha tensión hasta salir del área de peligro. Y para mí como persona, el momento en que íbamos decididos a buscar a la Armada Argentina y si la encontrábamos combatirla, era el problema de la responsabilidad que tenía de todos estos 5.000 y tantos hombres que estaban ajo mi mando, de llevarlos en la forma más eficiente hacia el combate. En el personal vi un entusiasmo enorme porque ya llevábamos tanto tiempo esperando este momento que cuando se le comunicó que ya no se tocaba más zafarrancho de combate para ejercicio, sino que cuando sonara el gong de zafarrancho de combate significaba que teníamos al adversario al frente, dispuestos ellos a agredirnos y nosotros dispuestos a repeler toda agresión, creo que salió un grito, por lo menos en el crucero donde yo estaba, que dijeron, por fin, viva Chile. Las declaraciones formuladas hasta ahora por generales y almirantes argentinos indican que la idea básica del operativo Soberanía era desarrollar una guerra localizada y luego aceptar un cese del fuego, pero ya teniendo territorio chileno conquistado. Si encontraban fuerte resistencia, pensaban destruir el potencial económico chileno, las vías de comunicaciones y atacar las grandes ciudades haciendo penetraciones en varios sectores chilenos. Iniciadas las acciones en las islas, la aviación argentina bombardería puntarenas, incluidos blancos relacionados con el transporte, las comunicaciones y el abastecimiento. Y en la primera fase de las operaciones, las tropas argentinas acantonadas en la frontera sur comenzarían el asalto de Chile por cuatro puntos distintos. Yo personalmente no pensé en el choque de blindados, ¿no es cierto?, porque primero hay que desgastarlo, destruirlos de a poco, y después atacar. Porque si yo, ¿no es cierto?, avanza una columna de blindados, que era muy posible, y yo la contrarresto con otro ataque de blindados, bueno, vamos a destruirnos mutuamente o algo. Mientras que si yo espero, con la organización del terreno, con los bazookas, que son los antiblindajes, con las minas, con todos los elementos que tengo para destruir parte de los blindados, voy a ser yo el que voy a hacer el ofensor en un momento determinado sobre esa fuerza blindada. Teníamos aviones Hunter que sí podían haber atacado algunos puestos sobre Argentina, y así estaba planificado, además. En represalia, naturalmente, de ataques argentinos. Si ellos hubieran lanzado bombas sobre el centro de Santiago, ¿usted no habría bombardeado, por ejemplo, Mendoza? No, jamás, por ningún motivo, lo habría considerado un error psicológico, político, y militar. O sea, ¿usted no habría respondido al terror aéreo con el terror aéreo? Por ningún motivo. ¿Y si ellos lanzan bombas matando gente chilena? No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Es decir, yo me habría negado tercamente a realizar una operación de represalia de ese tipo. Chile parecía condenado a recibir el primer golpe de Argentina, que podía resultar devastador, de acuerdo con la máxima boxeril y militar de quien pega primero, pega dos veces. Pero, el jefe de la escuadra chilena estaba decidido a no ser víctima del primer golpe. Estábamos preparados para repeler de inmediato cualquier intento de golpe. Para que no se diera esta máxima guerrera que el que pega primero pega dos veces. Pega primero pues se va a encontrar con el que lo paran en la mitad del camino, su golpe no llega a fondo y recibe el contragolpe. Teníamos confianza en que íbamos al enfrentamiento con posibilidades de obtener una victoria. Y esto, una victoria en el mar, significaba que toda pretensión de invasión de territorios insulares perdía su capacidad de realizarse. La única nave que podía marcar la diferencia en favor de Argentina no podría actuar decisivamente ya sea por las inclemencias marinas australes